hola qué tal cómo están sean bienvenidos a tecni yo soy edison y el día de hoy te traigo una review y también un test de rendimiento del huawei mate 9 este teléfono ya está algún tiempo en el mercado existen infinidad de vídeos en youtube acerca de este teléfono pero el día de hoy te voy a estar contando qué tal funciona en pleno 2019 y si vale la pena comprar este teléfono o un gama media actual de huawei así como también si estás pensando en comprar este teléfono y quieres saber cómo va en bookmobile free fire este vídeo es para ti empecemos repasando un poco del diseño este teléfono está construido en aluminio muy diferente a los teléfonos que se encuentran hoy en día ya que la mayoría son de cristal o plástico también se trata de un teléfono bastante grande y algo ancho no es para todas las manos ya que tenemos un formato de pantalla 16 novenos tenemos una pantalla de 5 con 99 pulgadas con lo cual es un teléfono bastante ancho y para algunas personas puede ser un poco grande ya que tenemos unas dimensiones de 15 con 9 centímetros de alto 7 con 9 centímetros de ancho y 7 con 9 milímetros de grosor todo es un peso de 190 gramos ya que tenemos una batería de 4000 miliamperios por lo cual está bien no es un teléfono excesivamente pesado al menos para mí me parece un peso ideal ahora si pasamos a hablar de los mecanismos de seguridad tenemos un lector de huellas que está ubicado en la parte de atrás funciona bastante bien es muy rápido yo diría que está a la altura de un gama alta actual por ejemplo este lector de huellas es más rápido que la del samsung s 9 y también que el hb 40 y ha resultado un lector de huellas bastante rápido huawei lo viene haciendo bien desde generaciones pasadas también me atrevo a decir de que es más rápido que el del huawei mate 20 pro ya que se tiene un lector de huellas ubicado debajo de la pantalla y esta tecnología aún no está del todo afinada por lo cual tenemos un lector de huellas que va bastante rápido y nunca suele fallar también en las actualizaciones que tenemos ya que tenemos en muy 9.1 contamos con un reconocimiento facial este reconocimiento facial lo hace únicamente mediante la cámara y como ya lo podrán estar observando es un reconocimiento facial bastante rápido casi como cualquier teléfono que lo hace solamente con la cámara es muy rápido pero ya si en condiciones de baja luz suele fallar y también no es del todo seguro así que si tienes cosas a esconder en tu teléfono por ahí ya sea de tu moza de tu amante lo que sea es preferible que uses únicamente el lector de huellas ahora pasemos a hablar del software aquí tenemos en muy 9.1 tenemos algunos añadidos como el balance digital que es una función al menos para mí que yo no uso en nada esta función lo que te permite hacer es dar un determinado tiempo a cada aplicación por ejemplo digo el día de hoy únicamente quiero pasar 40 minutos en pupchi una vez que alcanza los 40 minutos dentro de pupchi la aplicación automáticamente me va a sacar del juego entonces bueno al menos yo no lo ha usado tanto también tenemos la inclusión de gestos que son unos gestos bastante fáciles de usar y también son muy convenientes en este tipo de pantallas ya que los botones en pantalla menos en este formato y con ese tamaño de pantalla eran un poco complicados de alcanzar ciertas partes entonces ya con los gestos todo esto es un teléfono bastante fácil de usar inclusive con una mano en cuanto a las actualizaciones podemos ver de que va bien tenemos android 9 con muy 9.1 tal vez se actualice android 10 no estoy seguro dentro de lo que huawei dice al menos no he visto este teléfono puede ser que incluyan la actualización de android 10 a este teléfono esperemos que sí porque al menos el rendimiento del día de hoy va bastante bien en cuanto a la interfaz en sí ustedes saben de que siempre les digo de que muy es muy pesado para los teléfonos de gama media de huawei ya que no va del todo lo fluido por ejemplo en teléfonos como el mate 20 light el psmart 2019 es verdad de que les cuesta un poco más y por ahí algún suscriptor que esté viendo este vídeo me va a dar la razón de que como las animaciones son bastante lentas en los teléfonos de gama media de huawei pero en este caso va bastante bien va más fluido que un mate 20 light que un p30 light que un psmart 2019 que la gama media de honor va bastante más fluido ahora si pasamos a hablar del hardware ya que estamos tocando el tema del rendimiento tenemos al kirin 960 acompañado de la mali g71 contamos con 4 gb de ram y 64 gb de almacenamiento interno ampliables mediante tarjetas micro sd para el día de hoy este almacenamiento es la base como siempre te digo si vas a comprar un teléfono al día de hoy lo mínimo que debe de tener son 64 gb y por ese lado está bien el rendimiento en la mayoría de juegos va muy bien en pulsi es verdad de que yo este teléfono en mis anteriores tops o en ningún top lo había incluido porque cuando pulsi salió recién yo jugaba con este teléfono iba bastante bien pero hablemos de la temporada 3 4 y 5 el rendimiento era realmente malo iba mejor con un teléfono de gama media por eso había recomendado los teléfonos de huawei como puede ser el mate 20 light el psmart 2019 y también este teléfono estaba un poco más caro que esos pero ya con lo que pasó de huawei y todo este teléfono ha reducido bastante el precio estando alrededor de los 200 dólares o inferior incluso al día de hoy un teléfono de segunda si lo puedes encontrar más barato que un mate 20 lite y el rendimiento en bug como ya lo podrán estar viendo está bastante bien podemos poner los gráficos en hd y los fps en alto teniendo la opción también de las sombras y vamos a poder jugar con esa configuración bien pero el teléfono se calienta al menos si quieres pasar jugando algunas horas más yo te recomiendo que juegues con los gráficos en bajo o equilibrado y le quites las sombras y los fps lo puedes dejar en alto para tener una mejor experiencia en cuanto a la jugabilidad y ahí vas a tener una muy buena experiencia jugando con este dispositivo claro no a la altura de un gama alta o de un gama alta de 2017 como podría ser un teléfono con el 835 esos teléfonos van mejor pero para el rango de precios más o menos que está si quieres un huawei este teléfono va muy bien también en free fire con todos los gráficos al máximo va excelente si me preguntas qué teléfono va mejor este mate 9 o el mate 20 lite o el psmart 2019 para jugar pupche o free fire al día de hoy al menos en la experiencia en toda la jugabilidad yo te diría que te compres este teléfono a pesar de tener un formato de pantalla un poco más cuadrado la experiencia con este teléfono es mejor me parece un poco más fluido que los actuales gama media de huawei y también por la calidad de la pantalla esta pantalla es superior a todas las pantallas que he visto en la gama media de huawei ya que en pantallas por ejemplo como del mate 20 lite me parece que les falta algo más de contraste son unas pantallas un poco más opacas en este caso tenemos una pantalla de muy buena calidad tenemos unos blancos bastante bien conseguidos los colores están bien contrastados tenemos una pantalla de excelente calidad incluso al día de hoy también podemos ir a los ajustes calibrar el color temperatura y a tu gusto pero en sí la calidad del panel es muy buena y también por la calidad del sonido que nos brinda ya que tenemos un audio en estéreo tenemos una salida de audio por el auricular de llamadas y una salida de audio por la parte inferior por lo cual vamos a tener una muy buena experiencia de audio y no por ejemplo como el psmart 2019 que únicamente tiene una salida de audio en la parte inferior y no suele ser muy potente lo mismo para el mate 20 lite y p30 lite también podemos hacer uso del jack de 3.5 que aún lo conserva por lo cual algunas personas entre las que me incluyo lo valoramos bastante y aquí va una prueba de sonido para que lo escuches por ti mismo y 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 ahora si pasamos a hablar del punto más importante y el cual era el característico de los mate si antes que la familia mate de huawei fuese reconocido por una excelente cámara al día de hoy creo que todo el mundo lo conoce por eso era reconocido por tener la mejor autonomía de cualquier teléfono de gama alta en ese entonces tenemos una batería de cuatro mil miliamperios la cual incluso al día de hoy te está dando entre unas cinco horas y media a seis horas de pantalla por lo cual es una muy buena autonomía y y y y y y y y entonces es una gran ventaja en el tema de la autonomía, este teléfono está bastante bien ahora si pasamos a dar una breve reseña de la pantalla tenemos una pantalla de 5.99 pulgadas con un aspecto 16 novenos con una resolución Full HD Plus como mencioné esta pantalla es una IPS de excelente calidad los blancos están bastante bien conseguidos también tenemos unos colores bastante bien conseguidos, bien contrastados un poco más saturados que la mayoría de las IPS por lo cual vamos a tener una muy buena pantalla superior y nuevamente vuelvo a ser canzón esta pantalla es superior a cualquier teléfono de gama media de Huawei cuando lo pongas uno al frente de otro ahí si vas a decir no si este Mate 9 tiene una mejor pantalla ya que recordemos que este fue un teléfono de gama alta de Huawei ahora si pasamos a hablar de la fotografía aquí no me voy a extender tanto tenemos una doble cámara de 20 megapíxeles que es el monocromo y una RGB de 12 megapíxeles así que tenemos un doble lente para la fotografía se fusionan el resultado de estos dos lentes para darnos una mejor fotografía ¿cuál es el resultado con esta cámara? pues en condiciones de buena luz más que nada para fotografiar a sujetos tenemos un muy buen resultado tenemos un excelente resultado pero ya si en condiciones un poco más complicadas en ese entonces la familia Mate era únicamente conocido por tener una excelente autonomía y no por la fotografía aquí la fotografía estaba normal incluso con las actualizaciones vemos de que no ha habido gran mejoría ya que a pesar de que tengo la última interfaz también de la cámara se han olvidado de poner algo bastante importante que ya en los teléfonos de gama media de Huawei lo tiene que es la inclusión del modo noche así que en esta cámara no tenemos modo noche por lo cual en interiores y también en la noche no vamos a tener una fotografía de buena calidad en este caso los teléfonos de gama media actual de Huawei lo hacen mejor en cuanto al video también vamos a poder grabar a 4K a 30 FPS también a 1080, 30 y 60 FPS y el resultado del video también es bueno pero tampoco destaca tanto el autoenfoque también es rápido si es mejor que algunos teléfonos de gama media si quieres un teléfono únicamente para grabar de esta gama de precios yo te diría de que te vayas por un LG, por un Samsung o incluso por un iPhone 6S me parece que hacen mejor ahora mismo tengo un iPhone 6S y he comparado en video con este Mate y el iPhone lo hace mejor en cuanto al selfie tenemos una cámara de 8 megapíxeles también con buena luz vamos a tener un buen resultado pero ya en interiores los teléfonos de gama media actual de Huawei lo hacen mejor aquí no vemos gran detalle en el selfie aún sigue teniendo ese procesado en la piel por lo cual es una cámara frontal que va a cumplir pero tampoco esperes grandes resultados con esa cámara comparando claro al día de hoy y ahora si pasamos a hablar del video con la cámara frontal podemos grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo pero con un angular más reducido esto incluso el Mate 20 Pro lo hace si grabamos a 1080 el angular se reduce bastante y también me parece que distorsiona un poco la imagen para tener un angular más amplio y no haya esa distorsión activa el modo belleza y vamos a poder grabar únicamente a 720 pero con un angular más amplio y sin que se distorsione la imagen ahí vamos a tener un video que está bastante bien así mismo en condiciones de buena luz va bien y ya en la noche suele bajar la calidad de este como en cualquier dispositivo pero en sí tenemos una buena fotografía el modo retrato también está bastante bien en condiciones de buena luz lo hace muy bien como ya lo podrán estar viendo en fotografías estamos grabando con la cámara del Huawei Mate 9 a 720 estamos grabando con el Huawei Mate 9 a 720 con el modo belleza activado en conclusión es aconsejable comprar este Huawei Mate 9 por menos de 200 dólares al día de hoy o preferible comprar un gama media actual de Huawei si te importa mucho la fotografía en condiciones de baja luz y en la noche ve por un teléfono de gama media actual ya que tienen la incorporación del modo noche y el modo noche de Huawei funciona bastante bien en este caso no lo tenemos pero si quieres una mejor pantalla un mejor audio y que vaya más fluido este teléfono es muy recomendable al día de hoy por lo que cuesta también vas a poder hacer unas fotografías bastante chéveres en condiciones de buena luz y de seguro superior a la mayoría de gama medias de este mismo rango de precios entonces este Huawei Mate 9 se convierte en una excelente alternativa ya que tenemos una muy buena pantalla una buena calidad de audio una fotografía que está bien y el video también está normal ahí y también tenemos una excelente autonomía con carga rápida por lo cual este dispositivo es muy recomendable al menos si quieres un teléfono para jugar Pugmobile o Free Fire este teléfono es una excelente compra ya que vas a tener una mejor experiencia por la calidad del panel y también por la calidad de sonido que te dan sus altavoces recuerda si te ha gustado este video suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas del nuevo contenido y si ya eres parte de esta comunidad una vez más gracias por formar parte de esta familia y déjanos saber tu comentario con recomendaciones o sugerencias sin más mi nombre es Edison y nos vemos en un nuevo video hasta pronto Chau Chau